El único Ismael Rivera, señoras y señores, y este número Ismael, ven acá, ¿cómo es que se llama este número? Tiene el título como que suena con el ritmo que lleva, ¿no? Sí, hace, tin, don, don. Tin, don, don, ¿así es, Ismael? Es un número de origen brasilero, en versión en español por el buen amigo, nuestro hermanito Tite Curé. Y, cantado aquí en este programa esta tarde, a capela por Ismael Rivera. Ismael, los muchachos de Ismael, los muchachos de Cortijo con Ismael Rivera están esta tarde en una maravillosa gira con la orquesta de Tomi Olivencia, en el sindicato de equipo pesado. A Ismael, una vez alguien le preguntó, ¿cómo fue, Ismael? ¿Dónde era el baile? Yo dije que era en el sindicato de los estibadores. Bueno, como ellos también cargan cosas pesadas, pues. Así es que todos invitados esta tarde, mis queridos amigos, a esta gran gira con Tomi Olivencia y su orquesta, y Rafael Cortijo y su combo con Ismael Rivera, a Oficial Club Corporation. Bueno, Ismael, esto, dime, échate para acá, háblame más de los números nuevos. Yo sé que ya esta semana montaron el vaquero. Los vaqueros, entonces también montamos uno de Hugo González, el compositor de La Soledad. ¿Y cómo se llama? Entonces el número dice, el que no sufre, no vive. Entonces yo tengo una fe en el número, porque la verdad es que... ¿Y es un guaguancón? Sí, tiene algo, sí, tiene algo el número. No, yo lo estrenamos allá, yo creo que tú lo habías oído. No, no, porque yo llegué precisamente un poquito tarde, en el segundo set. En el segundo set. Así es que en el long plane, ya este long plane que viene próximamente de Rafael Cortijo y su combo con Ismael Rivera, van a estar incluidos más o menos, ¿cuál es el número, Ismael? Bueno, va a estar en ese long plane, va a estar Simbate el Marino, Borinquen, el que no sufre no vive, La Soledad no se puede, porque eso ya Rafael lo había hecho. Entonces, los vaqueros te lo mencioné ya. Entonces, lejos de ti, el guamere, ¿te acuerdas? El guamere, entonces pues hay unos cuantos números más, ya el long plane está completo. ¿Cuántos números van a ser? Doce. Entonces ahora yo estoy apresurando la cosa para tindondón, tú sabes, para colarlo en ese long plane, porque quiero meter ese numerito. Sí, sí, exacto. Me vacila. Yo le veo, sí, yo le veo muchas, muchas posibilidades a este número que ustedes acaban de escuchar en esta entrevista que le estamos haciendo en la tarde de hoy, a Ismael Rivera. Este número brasilero es pegajoso completamente, así. Más adelante nosotros lo vamos a incluir en el programa, esta parte cantada sin acompañamiento, una especialidad, una atención muy especial que ha tenido para con nosotros y para con Radio Voz y para con todos ustedes, una gentileza de Ismael Rivera, porque ustedes saben que naturalmente los cantantes profesionales, este, muchos, casi en su mayoría, nunca gustan hacer este tipo de presentaciones porque hay muchas cosas que arriesgar cuando se hace un tipo de presentación así, este, tan natural. Pero de una persona tan natural como Ismael Rivera, pues este tipo de presentación así natural solamente viene encajando en su propio ambiente, así es que... Muchas gracias, brother, tú sabes, la verdad es que yo me siento bien chévere, tú sabes, aquí contigo y eso, entonces pues, yo creo que el público sabe que esto es una cosa más o menos informal, es una cosa que nosotros queremos llegarle bien chévere, tú sabes. Es más, ¿quieres que te diga algo? Tengo ganas de cantar tu chispito del número ese que no sufre, no vive. ¿Quieres un pedacito? Te tengo una idea. Dice...